Buenas tardes chicos, espero que sea por la super demora, pero me quedé sin luz. No tenía, pues en línea y no tenía batería para este asunto, pero ya estamos aquí, espero que nos conectemos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Pero no perdamos tiempo, cuéntame, dudas, comentarios, ¿qué necesitamos? Ok, mi primer duda. Estoy buscando la definición de rendimiento académico. Esa es una de mis variables. Sí. Ay, ¿cómo se llama? La definición de las variables. Permítame. A ver, chéquele, chéquele. Ahora sí les voy a dar la asesoría juntos para que aprovechemos. Perdón por el tiempo, Miguel, también porque me quedé sin luz. Es lo que le decía hace un ratito a Víctor. Me quedé sin luz y ni cómo les podía yo avisar o algo, pero ya estoy aquí. Ahí voy. Ya estamos recuperando tiempos. Así que aprovecha. Pregúntenme los dos. Las independientes. No se preocupen. Las independientes y las dependientes, mis. Ahorita no te preocupes. Esas son las variables. Exacto. Eso lo colocas en tu hipótesis. Abajito de tu hipótesis colocas variables independientes y tus dos variables. Variables dependientes y tus dos variables. Ya. Eso es todo. Y ya en el marco teórico. Entonces ahí ya colocas lo que debe de ser en cuanto a los, el desarrollo de tus conceptos, la definición. Ah, ok, 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 mis. En el marco teórico. Y esa era mi dudota. Este. Mis variables no son donde dice evidencias, ¿verdad? Las evidencias que tomamos en el cuadro que hicimos. No. Literalmente. Si quieren agregar sus evidencias, no hay ningún problema. Solamente las agregarían como anexos. Ah, entonces las quito, ¿no? Es que yo puse mis, las, las evidencias como ahí sin, ahí pues, o sea, como variables. Dije, no, 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 hombre, espérame. Dije, esas no pueden ser mis variables. Las de, acuérdate, acuérdense, bueno, acuérdate que las evidencias las sacamos para que ustedes pudieran redactar su justificación. Ah, ok, 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 mis. Ya voy entendiendo. Ahora, por ejemplo, mis, yo tengo en mis variables independientes, este, padres de familia, profesores y contexto. En las independientes, en las dependientes, nada más a los alumnos. Ajá. Ok. Ponme, ponme, este, en la pantalla tu, tu tema. Ok, mis. Para que de ahí nos, de ahí nos vamos. Ok, mis. Eh, se lo pongo como ya lo acomodé. Sí, tu, tu título, tu, tu trabajo y de ahí vamos, este, avanzando para ver. A ver, mis, aquí ya está la. A ver, ahí déjamelo, déjamelo, no me lo muevas. Efectos del rendimiento académico. Bueno, el rendimiento educativo en la pandemia. En la pandemia. Mejor, en lugar de, en la pandemia, ¿en dónde te interesa haber reflejado el rendimiento académico? ¿En la enseñanza o en el aprendizaje? Ah, ¿cómo estuvo, mis? O sea, ¿sería efectos del rendimiento académico? Ajá. ¿O cómo se llama? Del rendimiento educativo. Educativo o académico son prácticamente sinónimos. Por esa parte no hay problema. Ajá. Pero. ¿Y de ahí? Ojo. ¿Dónde, o sea, en lugar de que lo dejes, de que le coloques en la pandemia? Ajá. Eso, dado la, dadas las fechas de la, este, de tu investigación, en el contexto se va a hablar de la pandemia. Entonces, no hay, no hay problema. ¿Sabe? Ah, ok. Entonces, es, 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 bueno, es más relevante que coloques efectos de, en el, o del rendimiento académico, del rendimiento educativo, en la enseñanza o en el aprendizaje de alumnos, de los alumnos de quinto grado en la escuela primaria, etcétera. ¿Me explico? ¿O para ti es importante el, este, la, mencionar la pandemia? ¿Ahí? No, 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 ya lo, hasta luego, ya después se me vino a mi cabecita, de limitarlo más, como que sí dejé, ya que lo empecé a analizar, dije, chin, lo dejé muy al aire. Es que ya estuve viendo ahorita otras tesis y como que van más así enfocadas al grano. Y dije, hubiera dicho mejor el rendimiento académico, el rendimiento educativo, por parte de los padres, o sea, por el factor de los padres, o algo así, enfocarme a un solo, a un solo punto, Lice. Exacto. Exacto. Entonces, por eso te pregunto. Bueno, si lo quieres ver por, este, el apoyo de los padres para el rendimiento académico, el rendimiento educativo, o, así como te digo, efectos del rendimiento educativo en el aprendizaje de los alumnos de quinto grado, o en la enseñanza de los alumnos de quinto grado, y entonces ya tú, en tu contenido, en tu desarrollo, tú ya vas a decir, si es de la enseñanza, entonces es los maestros que hacen para que se subsane o que no se dé el mal rendimiento académico. Ojo, ojo, tú no estás diciendo si es bueno o malo el rendimiento educativo. Ajá, tú nada más estás hablando de los efectos del rendimiento educativo. Puede ser algo positivo también. Puede ser que este profesor esté aplicando estrategias de enseñanza, si dices que es en la enseñanza, que este profesor esté aplicando ahorita en el COVID a distancia estrategias de enseñanza, donde a comparación con otros grupos del mismo grado, tiene mejores resultados, y entonces su rendimiento académico es productivo. ¿Me explico? Sí, 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 tendría que ser, tendría que ser a favor del profesor, está sobresaliendo. También puede ser, eso depende de tú cómo manejes el contenido, también puede ser que digas que le faltan estrategias al profesor para poder tener un mejor rendimiento educativo de los estudiantes, porque a comparación de antes, de cuando era presencial, pues iban bien, o regulares, y ahorita pues bajó, y no específicamente más allá de la situación a distancia, pues porque faltan como estrategias didácticas, ¿no? Y eso ya es cosa del profesor. Ahí están dos caras de la moneda en cuanto a la parte de la enseñanza, que sería esta parte del profesor. Y ahí también pueden estar los papás, porque una de las estrategias es que el profesor eche mano de los papás. Los padres de familia. Claro. Ah, ok, entonces sería del aprendizaje o de la enseñanza, ¿no, mis? Tú decíbelo, tú decíbelo, el que tú quieras, porque si estamos hablando del aprendizaje, entonces tú tienes que ver cómo a través de la educación a distancia, qué efectos está teniendo, porque justo eso es lo que estás planteando, efectos, ¿qué efectos está teniendo en los alumnos, la educación a distancia, para que tengan estos resultados, o determinados resultados? No, sería en la enseñanza. Como tú quieras. Si lo quieres perfilar hacia el docente, es en la enseñanza. Si lo quieres perfilar. Sí, porque, o sea, yo lo que quiero es aterrizarlo hacia el profesor. Bueno, mis factores, o sea, donde me nació la curiosidad, fue por mis hijos, porque dije, ¿están aprendiendo? Con lo que les manda el maestro, y, o sea, les manda mucha tarea, ¿qué tanto de ello evaluará? O sea, es eso, yo solito me empecé a preguntar, dije, ¿estaría bueno hacer la tesis de eso? Porque es algo que me interesa. Entonces, mis conceptos serían el rendimiento, la enseñanza, y serían los docentes, ¿no? Sí, rendimiento, enseñanza, docente, formación docente, estrategias de enseñanza, pueden ser, dependiendo que tú quieras. Tú nada más quieres analizar cómo está trabajando el docente para proponer que se le dé una mejor o mayor capacitación o actualización al docente. A lo mejor nada más quieres eso, o sea, demostrar que tú estás viendo esa perspectiva de que le falta esta actualización al docente para que en la educación a distancia tenga buenos resultados con los alumnos. O sea, ahorita tú dices, con tus hijos lo estás viendo, ¿cómo salieron de calificaciones? Pues bien, pero, o sea, ya haciéndoles un examen oral yo, ya dije, o sea, veo las calificaciones y digo, o sea, esto me lo estás pintando, porque no es cierto. Y ese es un detalle bastante interesante y delicado. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta, eso tú lo sabes como ya en la especialidad que estamos, nosotros sabemos que no pueden, no pueden reprobar. Ajá, o sea, yo sí es lo que digo, o sea, es, o sea, yo digo, de un 100% de las estrategias que se están utilizando, digo, yo que como papá me dedico ahorita, sí, estar puntual con ellos, digo, este, de un 100%, el 80% aprenden. Y eso que estoy sobre ellos, pero, y también por eso me salió la curiosidad, todos los papás tendrán el mismo tiempo que yo, o la dedicación que yo, no lo creo. Ese es el detalle. Y digo, si mi hijo sacó 10, entonces, ¿cómo calificas los otros? ¿Cómo estás calificando en realidad que el rendimiento o el, o sea, es cierto, pues? O sea, o si te están dando el rendimiento que tú estás diciendo, estás efectuando, yo creo, muy bien tus estrategias. Y es justo ahí con las, este, con, como dices, yo les hago unas preguntillas y se quedan así de, ah, ¿de qué me estás hablando? Muy diferente a cuando preguntas a los, este, alumnos en clases presenciales que salen de la escuela y que el niño, le preguntas X cosas y el niño te dice, sí, es que aprendí hoy de geografía, lo de la, no sé qué grado. Bueno, de quinto ya deben de saber de geografía, este, de la Sierra Madre Occidental y que por Chihuahua y tal cosa, ¿no, papá? Y tú así de, ah, no me acuerdo, pero. O lo googleas rápido, ¿no? Lo googleas rápido y dices, ah, no, pues sí, 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 no, pero dices, ah, mira, este chavito se aprendió, se aprendió, se le puso atención, qué bueno, ¿no? Pero ahorita cambia. Sí, sí, sí. Entonces, eso ya depende de ti, para dónde quieras, este, que vaya la, la investigación. Y así, si te das cuenta, ya en tu título aparece la variable, ajá, que es el rendimiento, el rendimiento educativo, pero a través de la enseñanza. Entonces, es el docente. ¿Dónde y a quién? ¿Dónde? Pues en la escuela primaria tal, ¿no? En San Pedro de Jalpa. ¿Y a quién? A los de quinto grado. Ajá. Y ya tienes, ya tienes tus variables. Ajá, y mis variables, sí, o sea, sería el rendimiento, y ya lo encontré. Del rendimiento puse dos conceptos, mis rápidamente se los enseñó, porque le estoy robando tiempo a mi amigo Miguel. Sí, yo les voy a robar tiempo a todos, por aquello de lo de la luz. Lo siento, ingenieros, lo siento, lo siento. Aquí lo tomé, mis conceptos, centralizado o del lado izquierdo. Conceptos izquierdo. ¿Izquierdo? Ok, entonces. Lo que iría centrado sería el marco teórico. Ajá, era lo que le iba a preguntar, porque en todos los puse ahí, marco teórico, marco referencial. Luego le puse marco teórico. Marco teórico está bien, antecedentes, estado del arte está bien. Luego conceptos va a la izquierda. Aquí la regué, porque le puse las variables que iban en el cuadro y dije, no, no pueden ser esas. No, bueno, te aventaste un montón de variables. Sí, 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 eso no puede ser posible. Luego ya le puse hipótesis y mi hipótesis. Abajito ya van variables dependientes y dependientes, ¿no, mis? Vamos bien. Pues ya de lo demás creo que estoy bien. ¿Mis delimitaciones ahí o hacia la izquierda también, mis? Delimitación izquierda. Izquierda, ok. Porque delimitación es parte del planteamiento del problema. Ok, mis. Izquierda. Listo. Sí, dije, no, de una vez. Aquí sí ya le puse. Pregunta de investigación. Fíjate en tu pregunta de investigación, el interlineado de todo el documento debe de ser 1-5. Y tu pregunta de investigación está exacta. No está 1-5. Ah, no, mis. Ahorita hágale cuenta que hasta el último iba a seleccionar todo y ponerle a 1-5 todas las características. Ah, no, te lo dejo, eh, para que no se te olvide. Síguele, síguele. Mejor dijeran por aquí una vez y tienes razón. Es que brinca luego, luego. Y antes dije que no te estoy diciendo de la ortografía, pero eso te lo dejo. También este, mire. Este igual le digo que no lo he compuesto nada, pero ahorita lo compongo. Y luego ya le puse objetivos. Objetivos a la izquierda. El que va centrado es planteamiento del problema. ¿Es el único? Ah, ok. Planteamiento del problema, hipótesis, marco referencial. Y bueno, fuentes de consulta. Son los que van centrados. Bueno, índice, así ya, tal cual. Cinco van centrados. Índice, planteamiento del problema, hipótesis, marco referencial y fuentes de consulta. Ahí están. Son los que van centrados. Todos los demás van a la izquierda. Ok, mis. Y entonces, ya aquí ya se pudiera decir, ya voy bien. Ahí vas, ahí vas. Síguele, síguele. Aquí están mis conceptos. Pues, rendimiento escolar, diccionario de pedagogía. Y ya le puse, rendimiento escolar es parte, es, es parte final del proceso de enseñanza-aprendizaje en las final, en la finalización del planteamiento de maestros, alumnos, padres de familia y el estado. Y ese fue uno. Y ya, pues, ¿quién lo dijo, no? Y aquí ya le puse mis, este, bibliografías. Bien. Tus referencias. Ahí no puedes poner. Ajá que diga mis referencias. Colócale fuentes de consulta o referencias, porque si le colocas bibliografías son solo libros. Fuentes de consulta. Ok, mis. Eso era. Ahora sí, nada más. Mis pequeñas dudas. No se deje de angustiar. Desarrolle bien su marco teórico con lo que ya platicamos y va a saber que va a tomar otro sentido. Y también con lo que platicamos, dale una revisada a tu descripción del problema y a tu justificación para que vaya hacia ese sentido. ¿Sale? Ok, mis. Ok, ok. Aquí yo se ve como me salgo de aquí. Pues, muchas gracias por la paciencia, caballero. Ahora sigo con Miguel. ¿Está bien? Sí, mis. ¿Tiene alguna otra duda o detalle? Eh, no. Ya no, mis. Eso sería nada más. Eran mis dos dudas. Dije, cuáles son, cuáles son. Pero ya, ya me las aclaré. Perfecto. Gracias por la paciencia. No, gracias a usted, mis. Disculpa, amigo. Excelente tarde. Él comprende porque... Pues ya. Miguel, cuéntame tus dudas. Aquí estamos. Ya te congelaste, Miguel. No te preocupes. Sí, maestra. De hecho, Liba, me anda fallando mi internet. Sí, te entiendo. Te entiendo perfectamente bien. Cuéntame si tienes alguna duda, si quieres compartirme tu, este, tu documento. Muy bien. Esperamos el ingreso del siguiente. Aquí estamos, eh, caballero. Tú no te dejes de angustiar. Ya, digo, ya, ya te escuché que te anda fallando la internet. Así que no te preocupes. Cuéntame. Mientras te lo permita, tú cuéntame. Nada más activa tu audio, tu micrófono, porque está apagado y no te escucho. Ok, maestra. Ok. Este, en cuanto a la estructura, alcancé a escuchar. Bueno, ya empezó a armar mi trabajo de acuerdo a la estructura. En el planteamiento del problema también va centrado ese tema, digamos, ese punto. Después de la hipótesis, va centrado también ese punto. Sí. El marco referencial también va centrado y en las referencias de conducta también van centradas y todo lo demás al lado izquierdo, ¿no? Es correcto, sí. En cuanto a los títulos, el texto es justificado. Ok. Este, otra de mis dudas, maestra. Ok. Ok. Este, otra de mis dudas era en cuanto a los conceptos. Alcancé a escuchar lo que le estaba comentando mi compañero Eri. Digo, ah, perdón. Mi compañero Víctor. Ajá. Este, de los conceptos. Bueno, yo ahí sí tengo duda porque, bueno, yo le entendía a usted que tiene que ser en base a las variables de, digamos, de nuestra problemática. Y mis variables que yo tengo, pues, sería, digamos, el mejor rendimiento y en lo académico. Entonces, en base a esos dos conceptos, ¿yo voy a definirlos o...? Sí, sí, sí. Hay que definir las dos cosas. Es correcto. Sí. No desesperes, no desesperes. Activa tu, tu micro y te doy respuesta a lo que me, a lo último que me preguntaste. Me preguntaba si hay que definir tus variables. Es correctísimo. Va a haber variables que tengas que van a ser contextuales y va a haber variables que tengas que van a ser teórico-conceptuales. ¿A qué nos referimos? Si me ayudas colocando el título de tu investigación o tus variables, como quieras, ya sea en el chat o que me compartas pantalla. Lo que se te haga más fácil y ahí voy a, o sea, ya te lo digo sin darte ejemplos, porque te voy a dar ejemplos del tema que se me ocurra, ¿no? Pero cuando estás hablando de rendimiento académico, de enseñanza, de aprendizaje, de la formación docente, de los alumnos de educación básica. O sea, todo esto hay que conceptualizarlo y va a haber una teoría. Es decir, todos estos son conceptos o son variables que vas a definir en tu marco teórico. Y ya específicamente la situación de determinada primaria con José Vicente Villada, que tiene estos alumnos de quinto grado, de cuarto grado y tienen estas características, etc. Eso ya va en el marco contextual. Eso todavía no lo hemos abordado. Lo que tú tendrías que definir ahorita es el rendimiento académico. Te decía, lo que tú tendrías que definir ahorita es el rendimiento académico, la formación docente, educación básica y el grado específicamente de, bueno, educación básica, primaria, si es que es de primaria, si es de secundaria, secundaria y el grado específicamente que se va a estudiar. No específicamente los alumnos. Eso ya va a ser más adelante. El grado, qué características tiene el quinto grado de primaria, el tercer grado de primaria, etc. Porque definitivamente cada uno de los grados, aunque sean primaria alta y primaria baja, tienen características particulares. Eso hay que definirlo para que quede muy claro dentro de la investigación. ¿Si me explique poquito? ¿Si me explique poquito? ¿Si me explique poquito? Gracias. 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 Sí, maestra, sí me escuché. Sí, sí, tú me escuchaste a mí. Estamos a pausas. No te preocupes. No, ya nada más la escuché. La escuché hasta donde me estaba diciendo de lo de variables de formación docente, educación básica. Bueno, en base a esos conceptos que tengo que investigar. Es correcto. Dependiendo, obviamente dependiendo de tu tema. Y esos son los que deben de estar definidos en tu investigación. Ok. Ok. Y esos conceptos, esos conceptos van después de los antecedentes. Sí. Van después de los antecedentes. Exacto. Van después del estado del arte. Ok. Y en el marco teórico, bueno, yo comúnmente lo conozco marco teórico del índice donde pusimos todos los temas y subtemas. ¿Ese en qué apartado va? ¿También va dentro del marco referencial? El marco teórico es dentro del referencial, sí. ¿Y ese va antes de los conceptos o después de los conceptos? El referencial, el referencial es el general. Ajá. Y dentro del referencial va el marco teórico. Ajá. Y el marco teórico tiene tres elementos. Los antecedentes, los conceptos y las teorías. Ok. Ahora lo de las teorías, maestra, ahí también tenía una duda. ¿Ahí cuántas teorías tienen que ser? ¿Una o dos o las que sean necesarias? Las que sean necesarias. Habitualmente son hasta tres. Tú solito te vas a dar cuenta. Pueden ser de una a tres. Ya más teorías son redundantes. Ok. Y esas, este, las vamos a tener que sustentar, para que sustentarlo en base a, a nuestro tema de investigación. Sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Este, este, por ejemplo, yo puedo meter, este, una teoría que, eh, psicopedagógica o como la teoría de Piaget y una de psicosocial, sociocultural. Porque como yo estoy hablando de, de lo, del rendimiento académico y estoy hablando de, de que la motivación y la familia, la autoestima, este, influyen en el rendimiento académico. Estaba pensando meter, este, como que esas dos, dos tipos de teorías. Sí, 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 sí cosa le iba a preguntar bueno eso también va a ir va a ir citado y va a ir con sus referencias posteriores ¿verdad? de lo de lo de las teorías sí ok todo va APA ahí en Netmodo tienen su manual APA para que lo puedas consultar y ahí ya sin problemas puedes incluir la información que necesites ok maestra este pues creo que eso sería todo maestra este le agradezco y no al contrario y creo que sí si surgen más dudas si surgen más dudas pues ya posteriormente se las haré saber sí sin problemas claro que sí ok maestra gracias gracias a ti bonita tarde gracias a ti gracias a ti Dios Gracias. 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 Los últimos turnos, entonces pues damos por terminada la sesión en el momento que en automático se cierra el tiempo. Gracias.